A esta hora damos inicio con una palabra más, un tiempo de devocional más acá en Asiento 6.7. Bueno, hoy muy contento y agradecido con Dios por la oportunidad de poder estar con cada uno de ustedes. Bueno, compartiendo algo que yo estoy seguro que nos une mucho a todos nosotros, que es ese amor, ese deseo por la palabra del Señor. Y hoy yo quiero traerte un mensaje que yo sé que te va a ayudar muchísimo a poder cerrar este año en otra dimensión. Y es un tema que he titulado Transicionando a tiempos de bendición. Rápidamente, así, pero a velocidad profética. Si usted tiene su teléfono en mano, si usted está por ahí con su WhatsApp abierto, póngame un pulgar arriba los que dicen yo quiero tiempo nuevo, yo quiero avanzar, yo quiero alcanzar cosas nuevas, yo quiero experimentar cosas diferentes, yo quiero en este tiempo definitivamente dejar atrás todo lo pasado, todo lo malo y que cada uno de mis sueños, de mis metas, de mis anhelos se vuelvan realidad. Póngame por ahí ese pulgar arriba los que están con la fe activada para creer que puede cerrar este año, así como lo acabo de mencionar, con cosas nuevas, estrenando, los que dicen yo quiero cerrar con mi casa propia, yo anhelo tener mi carro, mi empresa, yo voy a empuncharme porque yo quiero cerrar este año libre de deudas, quiero cancelar esta deuda, quiero lograr esto, quiero que me suceda tal cosa, quiero algo nuevo, algo diferente. Si usted está poniendo por ahí su mensajito, su pulgar arriba, entonces póngame mucha atención porque hoy le quiero dar algo que el Señor ministraba a mi corazón y de hecho el día de ayer me llamó mucho la atención, le comentaba a mi esposa que en el culto que estábamos ayer en nuestra congregación, mi pastor estaba predicando justamente de algo muy similar a esto, hablaba de un personaje ayer del cual también el Señor ha venido como inquietándome que es de Moisés, de hecho ayer les hablé de Moisés y yo le decía a mi esposa, que vacilón porque como que venimos de alguna manera conectados en que Dios quiere hacer algo, en que Dios está ceñido con nosotros en querer algo que es llevarnos a un nuevo tiempo. Dios nos viene hablando, nos ha venido inquietando en salir de la zona de confort, en creer, en retar, en no minimizar la fe por lo que estamos viviendo, sino más bien en retar nuestra alma al nivel de nuestro espíritu para que crea y nuestras emociones y todo se alinee a la palabra, a la fe y no que nuestra fe decaiga al nivel mínimo de nuestras emociones. Bueno, hoy lo que yo te quiero contar es que el deseo de Dios es que tú sigas siendo una persona próspera, el deseo de Dios es que tú sigas siendo una persona muy bendecida, plena, satisfecha, el deseo de Dios es que tú seas una persona de avance, de conquista, que cumplas así como Él es un Dios de cambios, aunque sigue siendo el mismo Dios, pero Él sigue cambiando todo el tiempo, innovando, haciendo cosas frescas y demás, que así seamos nosotros. Dios quiere que tú tengas ese mismo ADN, que sigas siendo la misma Gabriela, el mismo Kevin, la misma Rosibel, la misma Anita, el mismo Marco, el mismo Alejandro, pero siempre haciendo cosas nuevas, siempre emprendiendo por aquí, ejecutando por allá, alcanzando por acá, moviéndote, moviéndote. Dios es un Dios de avance y de cambios. Dios es un Dios de avance y cuando nos vamos a la palabra, hoy estaba meditando en el libro de Ajeo. Ajeo quizás casualmente no es uno de los libros que oímos mencionar mucho, pero por Dios, qué tremendo este libro, a mí me gusta mucho. Hoy estaba meditando, leyendo un poquito el capítulo número dos, porque en nuestra casa, en nuestra iglesia, estamos creyendo por una casa propia para Dios, un templo propio para nuestro Padre. Y entonces estaba leyendo la historia de la reconstrucción del templo, que se da en este libro de Ajeo. Y me encuentro con que aquí viene Dios y nos habla de transición. Nos habla claro y nos dice, y quiero compartirte este texto, Ajeo capítulo dos, versículo número nueve. Dice la palabra del Señor, te leo la Reina Valera 960. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Así ha dicho que va de los ejércitos. Esto me habla a mí de transición, esto me habla de cambios, me habla de que hubo una época buena, pero viene la mejor. Habla de que una vez hubo una esencia, pero ahora viene una diferente. Habla de que una vez hubo un algo que ahora va a ser mejorado, va a ser transpuesto a algo mucho mejor. Y esto me empieza a hablar a mi corazón. Esto es un texto donde se habla claro de lo que quiero regalarte hoy, que es la palabra transicionar, que tiene que ver con dejar de ser la misma persona. Transicionar no es más ni menos que cambiar de un estado a otro. Y todos los seres humanos hacemos transiciones. Tú transicionaste de ser un niño a ser ahora un joven, un adolescente, un adulto. Tú transicionaste de ser una persona inconversa a ser ahora un hijo de Dios. Tú transicionaste en ser tal vez en algún momento hasta un incrédulo a ser ahora un creyente. Hay transiciones en nuestra vida. Tú no eres definitivamente la misma persona cuando tenías 15, que ahora que eres casado, casada, con hijos, con una familia, y tienes tal vez el doble de edad o algunos añitos más de 15, 20, 30 años. No eres el mismo. Y Ajeo dice que lo que viene para todos nosotros en este tiempo es mucho mayor y mucho mejor que lo que ya hemos vivido. Que lo que viene para tu vida, hermano y hermana, son días mucho mejores que lo que viviste ayer, el mes pasado, hace años atrás. Lo que viene para tu vida son tiempos mejores. Si yo lanzo la palabra sobre tu vida en esta tarde y desato esa palabra a favor tuyo, que vienen días buenos, que la gloria que viene sobre ti será mayor, será mejor que lo que hubo en algún tiempo atrás. Creo en esta palabra. Si tú lo crees, escríbeme un amén, porque quiere decir que estás recibiendo esta palabra que hoy desatamos a tu favor, a favor de tu casa, de tu negocio. Pero eso es lo que me enseña la palabra Ajeo. Que la gloria postrera, que lo que viene a manifestarse ahora sobre tu vida, no ha tenido comparación, no había sucedido hasta que llegue a ser expuesto en el momento en que Dios te lo entregue muy pronto. La gloria postrera, lo que viene a futuro, es mayor que la primera, que lo que hubo en algún momento. Esto es parte de la agenda de Dios, hermano. Bendecirte es parte de la agenda de Dios. Es parte de lo que Él diseñó para este 2023, 2024, 25, 26, 2030, 2040, hasta donde tengamos a bienestar en esta tierra. Es lo que Dios tiene predestinado para cada uno de nosotros. Bendición y no maldición. Pero el problema es que muchas veces no nos damos cuenta de esto y seguimos haciendo exactamente lo mismo. Seguimos viviendo exactamente igual. Y no es porque no haya capacidad y no es porque no haya posibilidad de cosas nuevas. Es que, hermano, ahí es donde viene la parte que voy a decir ayayay. Ahí es donde viene la parte durita del mensaje, el fajazo, ¿verdad? Es que, mi hermano, aunque Dios en el ámbito espiritual haya determinado y destinado para ti una nueva temporada, si tu mentalidad sigue siendo cerrada, tú no vas a cambiar. Hay gente que tiene años siendo y haciendo exactamente lo mismo. Y no está mal, tal vez, si es algo que amas, que te apasiona, pero si está mal, si exactamente estás dando vueltas en círculo todo el tiempo, sin avanzar. Está bien que te guste, por ejemplo, una profesión, una carrera, pero busca, busca crecer, busca ensancharte, busca aprender nuevas cosas, adquirir nuevos datos, nuevos conocimientos que te ayuden a ser mejor. Busca crecer aún en lo mismo que hagas, que te apasione, que te guste, para que, aún siendo la misma persona, no sigas teniendo siempre la misma esencia, que los que te conocen siempre te oigan hablando lo mismo, frecuentando lo mismo, teniendo lo mismo, exactamente el mismo. Alguien en el 2015 tiene que verte en el 2023 y tiene que decir, ¡Wow! ¿Pero qué pasó aquí? ¿Qué pasó con fulanito? La última vez que te vi, mirá, eras tan diferente, ¡Wow! ¡Wow! De eso se trata. ¿Y a qué se debe que las personas no puedan transicionar? Tal vez usted se estará preguntando, ¿y cómo hago? ¿Cómo hago, Uruguay, para transicionar? Bueno, la respuesta está en el tipo de mentalidad que tiene la persona. Analiza qué tipo de mentalidad tú tienes. Hay personas, mire, y se lo digo porque yo conozco, yo conozco gente así en el trabajo, le ofrecen un puesto, le dan una jefatura y por el pensamiento de miedo lo rechazan. Yo conozco gente que ha dejado pasar oportunidades buenas, laboralmente hablando, por su manera de pensar. Dejan pasar esa oportunidad porque no se creen capaces, porque creen que les va a quedar grande el zapato. Les llaman para servir en el ministerio y lo rechazan, rechazan, se paralizan. ¿Por qué? Por la mentalidad que tienen. Porque es tan puro aquel hombre, ¿verdad? Que el ángel lo llamó y le decía varón valiente y esforzado y él seguía viéndose poca cosa. Hay personas que se les dan oportunidades para comprar una casa, pero no lo hacen. ¿Por qué? Por estar pensando más en los miedos, por estar pensando en los inciertos, en vez de estar viendo los beneficios que son seguros de parte de Dios. En vez de decir, bueno, yo voy a confiar en Dios, es cierto que mi capacidad no da, pero yo tengo el Padre que tiene todo el oro y la plata del mundo. El dueño del oro y la plata es mi papá. Voy a creer, voy a mandarme al agua, voy a aventurarme, voy a correr el riesgo que no es tan riesgoso porque tengo fe de que voy a lograrlo, porque sé que Dios está conmigo. Necesitamos cambiar la mentalidad. Mucha gente no avanza por eso mismo, porque mientras yo estoy diciendo todo esto, hay gente que está diciendo, sobre todo, yo lo voy a lograr. Mentira. Y eso, de eso se trata, de eso es de lo que estoy hablando. Lo que más trabajo nos toma a nosotros los pastores, los líderes, las personas que están a cargo de otras personas, lo que más trabajo nos toma siempre es la transformación de la mente en las personas, es lograr renovarles el pensamiento, el entendimiento, la manera de asimilar mentalmente lo que les sucede. Eso es lo que más trabajo nos cuesta a todos nosotros. Y justamente los cambios o las transformaciones de mentalidad son características, ¿sabe de quiénes? De los cristianos. Porque para muchos líderes religiosos, porque para muchas organizaciones y para muchas otras personas, el hecho de que tú sigas viéndote igual, creyendo lo mismo, haciendo lo mismo, todo igual, está bien, porque así no representas un riesgo para ellos. Pero mira qué lindo es Dios, que ahí es donde se muestra su infinidad, que a Dios no le importa, que tú sigas creciendo y creciendo y alcanzando y logrando y cada vez más expandiéndote y expandiéndote. A Dios no le importa, no le preocupa eso, al contrario, eso es lo que a Dios le agrada, porque entre tú más crezcas, más reflejo eres de su gloria, porque por ti mucho no daban ni un 5. Y ha sido porque Dios ha venido transformándote a través de la palabra y de la comunión con el Espíritu Santo. Mucho de lo que has sido aprendiendo, que te reta, el vivir por fe, el asumir retos de fe, la fe, la fe al final de todo, es lo que te ha venido logrando ser diferente. La gente cuando te vea va a decir, wow, pero qué pasó, hombre, qué pasó con usted? Y ahí es donde la gente va a decir, de verdad que, desde que empezaste a ir a la iglesia, cómo has cambiado, te felicito, eres tan diferente, eres distinto, hablas diferente, veo que te pasan cosas, pero te veo tranquilo, te veo sereno, eres tan diferente, porque tu mentalidad ha cambiado, y a Dios eso es lo que le gusta, llevarse los aplausos, porque la gente reconoce en ti, que Él ha sido bueno, y te ha bendecido, y se ha glorificado en tu vida, eso es el anhelo de Dios, pero cuando usted revisa las religiones, por ejemplo, la gran mayoría de las religiones, inclusive muchas, omiten de la palabra, este texto, de renovar la mente, o tergiversan, diluyen ahí el texto, lo camuflan diferente, ¿por qué? Porque a muchos líderes religiosos no les gusta, porque representarías un miedo para ellos, que llegues a conocer más de la palabra, y llegue a descubrirse la falsedad en la que tal vez ellos querían adoctrinar, o porque sencillamente les gusta tener gente controlada, y el pueblo de Dios no merece ser controlado, merece ser guiado, tú lo que necesitas es la guianza, no el control ni el dominio, eso lo tiene solo Dios, y es en tu corazón, pero ningún hombre está para gobernar a otro hombre en ese sentido, en ese aspecto, porque no somos marionetas ni títeres de nadie, en fin, volviendo al tema, Dios nos habla, que Él sí anhela que nosotros crezcamos y avanzamos cada día, y puede leer lo que es 2 Corintios 3, verso 18, te lo comparto rápidamente, porque el tiempo avanza muy veloz, dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como a un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, ¿para qué? para ser mejores, Efesios, capítulo 3, verso 18, me gusta mucho este texto, Efesios 3, 18, dice, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, oiga como Dios quiere, que ya dejes de ser corto, de alcance, sin peso, sin profundidad, sino que esto que describe el perfil del hombre y la mujer de Dios, sea en ti la realidad, un hombre con anchura, con longitud, con profundidad, con altura, que quienes te vean digan, wow, como has cambiado, esto habla del poder y la gloria sobre nosotros, la Biblia dice, en 2 Corintios, no puedo leer todos los textos, aquí hay mucha Biblia, al día de hoy, esta reflexión viene con mucha Biblia, pero voy a omitir algunos textos para avanzar, pero la Biblia dice en 2 Corintios 3.18, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, dice, somos transformados de gloria en gloria, de gloria en gloria, todos los que tenemos puesta la mirada en Jesús, mis hermanos, seremos transformados, y vamos a saber que fue Dios, porque ningún cambio es permanente, a menos que venga de la presencia de Dios, tú y yo podemos cambiar cosas, que nos durarán unos días, unas semanas, unos meses, un tiempo específico, y luego tal vez volveremos a caer, pero cuando Dios viene y hace el cambio, ese cambio es permanente, es eterno, es duradero, y ahí es donde la gente va a decir, wow, wow, es que, cuando tenías 20 años, pensabas tan diferente ahora, ¿qué fue lo que pasó? que tú pusiste la mirada en Jesús, esa es la clave, hermano, la palabra de Dios, que es la que nos transforma, y tener la mirada en Jesús, por eso Pablo lo dice, mirando a cara descubierta, somos transformados de gloria en gloria, pero está hablando de tener la mirada puesta en Jesús, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor, Pablo está hablando aquí, de lo importante que es estar viendo a Cristo, tener por seguidor, por líder a Cristo, tener en este tiempo, siempre la mirada, en lo que Jesús hacía, cómo lo hacía, cuándo lo hacía, con quién lo hacía, ese es nuestro modelo a seguir, quienes resisten el cambio, por lo general, son personas que por mucho tiempo, han estado sometidos a un tipo de pensamiento, o a un tipo de hasta de adoctrinamiento, podría decir, y por eso es que les cuesta tanto dar el paso, a transicionar, para lo que Dios quiere en este tiempo, por eso no logran comprar casa, no logran cambiar de trabajo, no logran alquilar algo, que tal vez durante mucho tiempo han querido, o comprar, para dejar de pedir prestado, para dejar de vivir, queriendo y no teniendo, siguen esclavos, de una forma de pensar, o de ver las cosas, como estaba el pueblo allá en Egipto, usted lee Éxodo 16.3, el pueblo salió de Egipto, pero su mentalidad todavía seguía, ahí esclavos, y esto puede ser totalmente, erróneo para lo que Dios quiere en nosotros, seguir con esa mentalidad, viven esclavos de una mentira, de un pasado, del cual Dios quiere libertar, pero por qué, porque se siguen resistiendo, porque por tanto tiempo han pensado de esa manera, pero hoy yo quiero decirte, mi hermano y mi hermana, para concluir, que Dios tiene en su agenda, para este tiempo bendecirte, pero lo que Dios necesita, es que tú, tomes una decisión, ¿qué quieres? ¿realmente quieres seguir igual, sumiso por miedo, con temores, con inseguridades, o quieres dar un paso de fe, que te llevará, a una experiencia increíble, que no siempre va a ser fácil, pero que Dios te va a respaldar, porque Dios respalda la fe, ¿qué quieres en este tiempo? Dios nos pide, como ya lo vimos, que mantengamos la mirada en Él, para poder ser transformados, todo aquel que miró, a Cristo, todo aquel que ha mirado la cruz, no ha sido el mismo, y no habla solo para salvación, habla para todos los extremos de la vida, Dios quiere transformarte, Dios quiere hacer algo grande, pero ¿en dónde está puesta tu mirada? ¿en la dificultad? ¿en los retos? ¿en la adversidad? ¿o está puesta en Jesús, el que es autor y el consumador de tu fe, la que te va a llevar a lograr todo? ¿dónde está puesta tu mirada? yo espero que estés pensando realmente, como lo pusiste al inicio de la dinámica, que a cosas grandes vas a dirigirte, que sueltes el temor, y que de hoy en adelante le digas, bueno Señor, voy a asumir retos, voy a empezar a hacer cosas diferentes, para lograr cosas distintas, para ser alguien diferente, y dile a Dios ahí donde tú estás, ayúdame a cambiar mi mentalidad, ayúdame a cambiar mis pensamientos, la forma en la que he crecido, que no me ha dejado verme capaz, verme siendo, verme teniendo, todo lo que en mi corazón anhelo tener, ayúdame a soltar los miedos, derriba toda razón y todo argumento, que no me deja avanzar, y permíteme en ese tiempo, ser el hombre con ese peso, profundidad, altura y anchura, que tú quieres que yo sea, en el nombre de Jesús, amén.